Si podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Benjamín a Maguas Verdes, su gente lo tiene claro Porque es un joven honesto que viene a luchar por ti Por eso ya, queremos ya Benjamín Pardo, mi alcalde serás Si podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Oye, Aguas Verdes Con Benjamín Pardo Si podemos vivir mejor Benjamín a Maguas Verdes, su gente lo tiene claro Porque es un joven honesto que viene a luchar por ti Por eso ya, queremos ya Benjamín Pardo, mi alcalde serás Si podemos vivir mejor Amor por Aguas Verdes, si podemos vivir mejor Benjamín Pardo, mi alcalde serás